Estamos con Romina Ricci en la presentación de Brujas, que debutan el 30 de mayo acá en Buenos Aires en el Teatro Astros. Así es. Y también estuviste en Carlos Paz. Sí. ¿Cómo te sentís de formar parte de esta obra que ya es un clásico? Me siento muy bien, muy contenta, muy afortunada. Así que bueno, esperando los trenos. Muy ansiosa. Bueno, y aparte ¿tenés algún otro proyecto? Estoy trabajando en una serie y también voy a hacer una película y varios proyectos. Bueno, Romina, muchísimas gracias y felicitaciones. Por favor. Chau.